Y iniciamos la grabación. Entonces, ahora sí, gente. Bienvenidos oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Hoy, entonces, vamos a estar trabajando con el tema de lo que son matrices. Y, no sé que lo pienso, olvidé abrir. Olvidé a abrir un par de cosas, de hecho. Quería abrir para hoy. Entonces, antes de comenzar, gente, como de costumbre, les pregunto. ¿Alguno tiene alguna duda sobre algo que haya estado estudiando o sobre algo que ya hemos visto en alguna sesión previa? ¿Tienen alguna duda? No sé, en general, sobre cualquier otra cosilla. Algo que no les esté quedando muy claro. O algo que me quieran consultar antes de iniciar. Recuerden que yo siempre al principio les doy este chancecito, por si acaso. Recuerden levantarme la mano, si alguno está escribiendo o pensando, para yo saber. A ver, porque Wex no me avisa. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, gente, las matrices. No sé qué tanto han ya avanzado en la materia. Ustedes, ¿verdad? Si ya empezaron a ver lo que es una matriz o no. Pero una matriz es básicamente lo mismo que un vector, pero con más espacios. Estrictamente dicho, en realidad es más dimensiones. Entonces, ustedes recordarán, ¿verdad? De hecho, veámoslo con Wings. Yo, la semana pasada, para explicarles el vector, les hablé un poquitillo sobre lo que eran los conceptos de X, Y y Z. Entonces, yo les dije a ustedes que, por ejemplo, acá podemos ver la línea verde hacia arriba, haciendo Y para representar la altura. Y X sería la línea roja para representar el ancho. Entonces, yo les dije a ustedes que, yo podía considerar una variable como un punto en el espacio que no se mueve hacia ningún otro lado, donde yo solamente puedo meter un valor. Entonces, acá yo tengo solamente un solo valor, un solo recuadro, en una posición, digámosle, de 0, 0 a lo largo del gráfico de Y y X. Yo les dije a ustedes también, que las cosas, lo interesante, digámosle, de un vector, es que llega a trabajar como una variable, pero es una variable que se extiende a lo largo de una dimensión. Donde yo tengo todo este montón de espacio, en la variable, podríamos decir entonces, como yo les decía, que si una variable es un recipiente, como digámosle un vasito, o un plato, o algo por el estilo. Un vector puede llegar a ser como un gabinete, que es un solo artículo para guardar cositas, para guardar valores, pero tiene diferentes espacios para guardar diferentes valores relacionados. Entonces, vean que, si yo traigo acá lo que es una matriz, seguimos esta misma lógica, donde lo que vamos haciendo es incrementando en dimensiones. Entonces, vean que acá lo que tenemos es una dimensión, X. Pero vean que yo no estoy tocando la dimensión de Y. ¿Qué tal, si de la misma manera, como yo agarré esa variable y la expandí a lo largo de X, yo creo una variable, un arreglo, que trabaje bajo esa misma lógica, y expanda, tanto a través de X, como de Y. Vean que entonces, acá tenemos, igual a como lo habíamos visto, varios espacios para guardar valores relacionados, pero ahora no solamente tenemos una fila de valores, sino que tenemos tanto filas como columnas al mismo tiempo. Tenemos una acá, una acá, una acá, otra acá, y todo es dentro del mismo artículo para guardar cosas. Podríamos considerar, gente, que una matriz es entonces, por así decirlo, como una repisa. Entonces, ya teníamos un vaso, ¿verdad? Luego pasamos a un gabinete y ahora tenemos una repisa completa, donde tenemos espacios, tanto hacia lo alto como hacia lo ancho. Entonces, una manera más sencilla para ustedes pensar en lo que es una matriz es, pensar en una tabla. De hecho, las matrices muchas veces se usan para representar tablas. Eso es una matriz. Vamos a la más chiquitilla. Vamos a la, sí, algo así. Esto es una matriz. Excel, gente, no es nada más y nada menos que un archivo de una matriz infinita. Vean que todo esto es una matriz. Yo puedo agarrar cuantos espacios de la matriz yo quiera para trabajar. Puedo agarrar una submatriz de toda la matriz. O puedo, bueno, en realidad siempre va a ser una submatriz, porque Excel es teóricamente infinito. Pero digamos, yo podría llegar y resaltar esto acá. Esto es una matriz. ¿Ok? Entonces. Y vamos a ponerlo así. No importa, dejámoslo así. ¿Ok? Vamos a decir que esta va a ser nuestra matriz. Ahora. Nosotros ya habíamos definido que cuando yo trabajaba con un vector, primero para dimensionarlo, yo le decía cuántos espacios tenía que trabajar y luego, sencillamente, el subíndice me iba a indicar qué parte del vector iba a ser la que yo iba a trabajar. Bajo la misma lógica, gente, la matriz trabaja igual. La matriz también tiene subíndice. Lo que pasa es que, siguiendo de nuevo esa misma lógica de dimensionalidad, acá, cuando en un vector tenemos un subíndice para referirnos a cada una de las celdas a lo largo, si lo fuéramos a lo largo, si lo fuéramos a lo largo, la matriz ocuparía dos subíndices, uno para indicar lo alto y el otro para indicar el ancho. Entonces, vean ustedes que, básicamente, una matriz, de hecho, trabaja como por coordenadas. Vean que, si yo me refiero a un subíndice, no sé, 00, me estaría refiriendo, por ejemplo, a este primer subíndice. Y, si yo hablo de un subíndice, 0, 3, estaría hablando de este. Ya explico más a detalle eso. De hecho, vamos a... Este me sirve excelente. O este, este lo he usado en otros cuatres, pero vamos a irnos con este. Pero ahorita, voy a seguirles explicando esto de los subíndices. Entonces, una matriz, gente, en PS e INT, siempre la van a ver con dos subíndices. Entonces, el primer subíndice siempre se va a estar refiriendo a las filas. Entonces, es más, de hecho, hagámoslo aquí de una vez, en PS e INT, vámoslo construyendo. Definir matriz como, digamos, entero, por decir algo. Y dimensión matriz. Entonces, yo para dimensionar acá matriz, vean que si yo hago esto, nada más, PS e INT me lo pone bueno, porque vean que acá, a pesar de que la variable se llama matriz, esto es un vector. Para dimensionar una matriz, yo lo que hago es que meto una coma y le agrego un segundo subíndice. Entonces, ahora sí, a lo que les iba explicando. El primer, primer subíndice, cuando yo estoy trabajando con una matriz, siempre se va a referir a las filas. El segundo subíndice siempre se me va a referir a las columnas. Vean entonces que yo acá, en teoría, lo que les estoy diciendo es, hágame una matriz de tamaño 5 filas y 5 columnas. Entonces, eso es como que yo me vaya acá, vamos a ir más acá abajo, y que yo le diga 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una matriz de 5 por 5. Entonces, vean que el primer subíndice de filas se refiere a cada una de estas filas completas, que vean que, en teoría, son un vector para cada una de las filas. Y vean que cada una de las columnas con las cuales nos referimos al subíndice de columnas, se refiere a cada una de estas columnas, lado con lado, que vean que también cada una de ellas es un vector, pero todos están unificados en una sola matriz. Entonces, vean que lo interesante de una matriz es eso. Por ejemplo, una matriz tiene filas que están compuestas por vectores y vectores que están compuestos, perdón, y filas, ok, ok, voy a reformular eso. Tiene filas que están compuestas por columnas, eso es lo que quería decir, y columnas que están compuestas por filas. A eso me refiero. Vean que si yo trato esta fila que tenemos acá, va de acá hasta acá. Pero vean que para esta fila, cada una de sus celdas pertenece a cada una de las columnas a lo largo de la matriz. Igual con cualquier otra. Vean que si yo agarro la fila acá central, esta fila central, cada una de sus celdas, la primera celda va a ser para la primera columna, la segunda para la segunda columna, la tercera para la tercera columna, y así y así. De la misma manera, yo agarro la penúltima columna y vean que cada una de las celdas de esta columna pertenece también a cada una de las filas. La primera celda de la penúltima columna pertenece a la primera fila. La segunda celda de la penúltima columna, segunda fila. Y vean que así va ocurriendo con todas las coordenadas de una matriz. Entonces vean que una matriz, a pesar de que en un principio parece un poquillo como, no sé, da como un miedillo, se ve así como un poco rara, vean que no es gran cosa. De nuevo les digo, vean que todo esto es como una coordenada cuando lo empezamos a pensar como subíndices. Si yo me vengo acá a este mapa, ustedes ya me imagino han trabajado con mapas a lo largo de su vida, o por lo menos han visto uno. Vean que todos los mapas se basan bajo ese mismo sentido. Se utiliza el Ecuador y el Meridiano y a partir de ahí se grafican todas las demás coordenadas para estarse ubicando en cualquier lugar del mundo. Entonces digamos, si yo quiero buscar acá Costa Rica, yo sé que Costa Rica va a estar por acá, en este cuadrante. De hecho está como cruzado, ¿verdad? Ahí nos... De hecho quedaríamos como por acá, creo. Pero bueno, entonces ustedes pueden llegar y pueden buscar en medio de qué coordenadas llegaría a estar quedando. Y sabemos siempre que en el caso de este mapa, la coordenada 0,0 va a ser acá, la coordenada central del mundo. Algo similar ocurre con las matrices. En realidad no es similar, es igual. La diferencia con las matrices es que las coordenadas no empiezan en el centro, sino que empiezan acá, arriba a la izquierda. Entonces, las coordenadas van avanzando bajo esa misma lógica. Volviendo a esta matriz, que es más chiquitita, toda coordenada de una matriz siempre va a comenzar por 0,0. Porque vean que esta es la celda perteneciente a la columna, perdón, a la fila 0, por lo tanto el primer subíndice es 0, y a la columna 0, por lo tanto el segundo subíndice también es 0. Vean que yo puedo moverme en orden a lo largo de esta matriz. 0,0,0,1,0,2 avanzando a lo largo de el primer renglón. 0,1 0,2 vean entonces que acá ocurre algo curioso. Acá estamos en el renglón 0. Pero vean que para avanzar a lo largo del renglón 0, yo lo que hago es incrementar el subíndice de columna. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de explicar. Vean que cada columna representa un fragmento de todo el primer renglón. Si yo quiero, esto luego lo vamos a ver más profundo en código. Pero vean que la lógica proviene de acá. Si yo quiero avanzar a lo largo de una parte controlada de mi matriz, yo lo que hago es seguir esa lógica de subíndice. Si yo quiero permanecer en un solo renglón, yo lo que hago es limitar el recorrido únicamente a las columnas, manteniéndome siempre en el mismo renglón. De la misma manera. Vean que si yo quiero recorrer la columna central, aquí el subíndice que debe permanecer es el segundo. Porque yo quiero recorrer la columna uno. Entonces, si yo recorro la columna uno, la siguiente coordenada va a ser la uno, perdón, uno. Luego sería la coordenada dos, uno, no sé qué pasó ahí, uno. y luego la coordenada tres, uno. ¿Ok? Vean que entonces acá de nuevo, igual, yo mantuve mi columna uno avanzando a lo largo del renglón cero, renglón uno, renglón dos y renglón tres para conformar todas las coordenadas pertenecientes a esta columna. Igual, yo puedo avanzar a partir de cualquier posición. Si yo estoy de nuevo en la posición cero, cero y yo lo que quiero es bajar, lo que hago es, ¿qué tengo para bajar? Bueno, para bajar yo tengo que permanecer en la misma columna, que es la columna subíndice cero. Pero yo tengo que bajar al siguiente renglón, lo cual quiere decir que el renglón ya no tiene que ser el cero, tiene que ser el renglón uno y como dijimos, misma columna a la cero. Vean que acá yo incluso puedo moverme en diagonal, pero ahorita les voy a hablar más de eso, de moverme a lo largo del diagonal y todo eso. ¿Ok? Entonces, volviendo a código, ¿verdad? Esta matriz que yo tengo acá, que es una matriz tres, dos, tres, cuatro, ¿ok? Es una matriz de cuatro, ya se me olvidó, cuatro, un, dos, tres, cuatro, sí, de cuatro renglones con tres columnas. Entonces, usualmente, gente, a las matrices se le refiere por la cantidad de filas y columnas, indicándoles, digamos, en este caso, esto se conocería como una matriz cuatro por tres. O bueno, podría ser así, por tres, pero digamos, usualmente lo van a ver con X. Hagámoslo así también, la verdad, también lo van a ver así. La idea es que sea eso, es una matriz cuatro por tres. La anterior era una matriz cuadrada de cinco por cinco. Vean que esto tiene mucha lógica, no solamente por la cantidad de subíndices, de subíndices, perdón, sino porque literalmente yo acá tengo celdas de cuatro celdas, perdón, de cuatro renglones por cuatro columnas. Por lo tanto, la cantidad total de celdas que yo voy a tener en esta matriz va a ser doce, porque es cuatro por tres. Cuatro por tres, doce. Dicho y hecho, vean que si yo me vengo acá y yo cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce celdas. Esa misma lógica estaría aplicando para absolutamente todo lo que ustedes, con lo que ustedes tengan que trabajar. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que considerar. Si ustedes necesitan trabajar con, en un patrón matricial, digamos, le tienen que trabajar con una matriz, pero ocupan albergar un máximo de cien valores, ustedes no deben hacer esto. porque acá ustedes lo que tienen es una matriz de cien por cien. Tampoco esto. Esto sería una matriz de cincuenta por cincuenta. Si ustedes quieren trabajar una matriz que tenga únicamente espacio para cien valores, ustedes, por supuesto, lo que tienen que hacer es una matriz diez por diez para tener un total de cien. Eso sería una matriz con cien valores. ¿Ok? Entonces, hasta el momento les he tirado mucha información. Esto es como la teoría introductoria a matrices. Me pareció que ahí varios me estuvieron hablando. Voy a hacer una pausa para preguntar ¿alguno tiene alguna duda o no ha entendido algo muy bien de lo que he dicho? Antes de comenzar a leer los mensajes, gente, quiero nada más hacer la aclaración. Recuerden que yo les digo a ustedes, siempre lo digo, pero igual, en especial en esos temas, trato de resaltarlo mucho. Recuerden que, gente, no importa si ustedes sienten que es una duda muy simple o que es algo que ya deberían saberlo, eso no, nada que ver, yo estoy aquí para eso. Yo sé que matrices, gente, es uno de los temas más duros para los primerizos en programa. Cuando uno está apenas aprendiendo a programar, los temas en general de arreglo son complicados y cuando llegamos al tema de una matriz, es todavía peor. Yo sé que yo lo pongo como que muy sencillo, cuando les digo es solo una extensión de un vector y no sé qué, eso lo hago porque una vez que le agarran el toque, se dan cuenta que no es tan complicado. Pero aún así, gente, es bastante confuso. incluso uno con más práctica puede a veces enredarse con una matriz. Entonces, de verdad, gente, si tienen alguna duda, por favor, no se la echen para atrás. Yo, como les digo, vengo con toda la intención de tener que explicar cuántas veces yo necesite algo con respecto a las matrices. Entonces, por favor, de verdad, cualquier, cualquier, cualquier dudilla que me quieran hacer o si algo no lo entienden, yo no, por supuesto, no me voy a molestar. Ok, vamos a ver. Ricardo me dice IJ, los subíndices IJ. Vamos a ver, me continúe diciendo, profe, pero una pregunta, al definir la matriz como enteros, no me indefine si uno quiere meter una matriz con valores tanto de números como palabras. Y nos continúa diciendo, Ricardo, la matriz es como dimensionar un ajedrez. Ok, sí, vamos a dos por paso. No estoy muy seguro a qué te referís con IJ. IJ usualmente son las variables contador que se utilizan para una matriz, pero no sé qué es lo que me estabas intentando decir acá. Ahora, con lo que me decís acá, no estoy indefiniendo nada, yo definir una matriz como entero. Lo que pasa es que estoy definiendo una matriz de tipo entero. Si vos querés definir una matriz de tipo cadena, ya eso es otra cosa. Pero recuerden que, ¿verdad? Yo me imagino por dónde viene esa pregunta. recuerden que yo vengo, o sea, la idea de mis sesiones es ayudarles a entender la materia, no a cómo resolver detalles específicos de ciertas cosas que ustedes tienen que hacer. Entonces, esto no está mal, gente. Es más, esto existe y yo lo he usado. Yo una vez hice un algoritmo para jugar Blackjack o 21 y utilicé esto para representar mi mi baraja. Y aquí yo no indefino nada. Lo que hago es, más bien, no es una cuestión de indefinir, es una cuestión de qué estoy definiendo. Esa es la palabra clave de acá. Definir. Yo estoy definiendo mi matriz de tipo lógico. Si vos lo que querés es una matriz de cadena, pues de ahí sí, es una matriz de cadena. Pero entonces esto ahora es una matriz de un tipo diferente. No es que se esté indefiniendo para uno u otro tipo. Entonces, de la misma manera, como una matriz de tipo entero, tenemos posición 0,0. Yo no le puedo meter una cadena. porque no coincide el tipo. Exactamente de la misma manera, yo no puedo realizar operaciones matemáticas sobre una matriz de tipo cadena. Esto sería muy diferente si mi matriz fuera de tipo entero para guardar valores. Ahí está. Y ahora, con respecto a esto otro que me decís, sí, un tablero de ajedrez de hecho es como una matriz. Si ustedes ven el tablero de ajedrez, él también seguía por coordenadas ¿verdad? Digamos, esta es la coordenada A8, esta es la coordenada 1A, la 1B, la 2B. Entonces, vean que uno se puede ubicar a lo largo de cualquier coordenada del tablero de ajedrez donde yo me vaya a tirar y yo me tiro acá al azar, ¡puf! acá, esta coordenada es la coordenada 5C. No hay dos coordenadas iguales. Vean que iguales en una matriz, iguales en Excel. Dejando de lado esta submatriz que yo creé, si yo me tiro a cualquier posición de Excel, acá, esta celda, esta es la única celda en todo Excel que va a tener las coordenadas renglón 1306, columna A, G, J. Igual son las matrices de PS e INT excepto por la enumeración de subíndices porque recuerden que en un lenguaje de computación generalmente los subíndices van del 0 hasta el número final, hasta un número anterior a la cantidad de celdas. En el caso de Excel no es así, vean que Excel enumera las filas a partir de la 1 y las columnas las enumera con letras. Entonces ahí cambia un poquillo el asunto, pero en PS e INT es la misma lógica solo que con coordenadas que van desde 0,0 hasta n por m donde de hecho n por m no, perdón, sería n-1 opa n-1 y m-1 donde n es igual a o tamaño no, pongámosle cantidad de renglones y m es igual a cantidad de columnas. Ok. Vamos a ver, nos continúa diciendo Ricardo. Ah, ok, es como saber si se puede ser flexible, no necesariamente tipo entero siempre. Es como cualquier otra variable. Acordate que yo trabajaba de la misma manera con las variables, ¿verdad? En los ejemplos anteriores, yo muchas veces definía variables de tipo entero para mostrarles a ustedes ejemplos usando valores enteros. Pero había veces que ocupaba utilizar, ¿verdad? Valores de tipo cadena. Digamos si nos devolvemos a los ejemplos más sencillitos. El de luces, quizá. Yo tengo, bueno, es quizá un toque. Vamos a ver. Ok, este me sirve. Yo definí aquí salir de tipo carácter porque estoy trabajando con una respuesta de un solo carácter. Pero había ejemplos donde yo tenía que trabajar con números reales. A esta respuesta de acá, que el usuario me va a escribir acá, donde yo le decía escriba un número mayor que 5 y se multiplicará por 2, esta respuesta no puede recibir un valor de cadena. Si yo acá le meto una cadena, esto se me cae. Es exactamente lo mismo. Pero, por otro lado, a la respuesta que ha de salir, yo esta respuesta no la puedo multiplicar por 2. De la misma manera, yo esta respuesta no la puedo comparar con el valor numérico 1. Acá esto me tira error, yo tendría que compararla con la cadena, o bueno, el carácter 1. Entonces, lo que les estoy tratando de decir gente, es que recuerden que a fin de cuentas es exactamente la misma lógica, una matriz o un vector no son una estructura nueva y especial, siguen exactamente las mismas reglas que todas las variables que hemos visto hasta el momento. Tipos, conversiones, etcétera, las mismas reglas, estoy tratando de darles una pista por si acaso, siguen las mismas reglas y ustedes van a utilizar las funciones de conversión que usamos acá, que vimos anteriormente, como por ejemplo, mayúsculas, minúsculas, longitud, convertir a número, convertir a texto, todas esas aplican con una matriz o con una celda de una matriz exactamente igual a como lo harían con una variable normal, gente, la diferencia es que una matriz tiene muchas posiciones de valores, eso es todo, ok, entonces ustedes tienen que especificar con qué posición quieren trabajar, eso, gente, fue una pista, entonces, ahí el que lo agarre, de ahí que lo agarre, y el que no, pues, de ahí, que lo trate de meditar un poquillo, Ricardo me dice, vale, profe, muchísimas gracias, con muchísimo gusto, Ricardo, alguien más con alguna otra duda, María me dice, yo tengo dudas con la parte de inicializar la matriz, por si pudieras explicarlo ahora, con algún ejemplo, agradecería, por supuesto, ya estaba a punto de pasar con eso, eso es lo que primero, verdad, quería explicarles todo, digamos, el funcionamiento de una matriz, alguien más con alguna ya voy con vos María por supuesto que les voy a jugar con todo eso, todos estos ejemplos acá, lo que hacen es, digamos, son como extensiones de los ejemplos que vimos, básicos de vectores, pero aplicados a matrices, todos estos ejemplos van a mostrar todo eso de la inicialización de matrices y todo, ya voy a eso, pero igual, quiero asegurarme alguien más, voy a darles chance mientras tomo un sorbito de agua, recuerden que me pueden levantar la mano, ok, vamos entonces a continuar por el momento, entonces, el primer ejemplo, es de verdad, es bastante sencillito, como les digo, estos primeros ejemplos son extensiones de los que vimos de vectores para trabajar con matriz, vean que si yo lo ejecuto antes de que veamos el código, él lo que hace es imprimirme la matriz así bien bonita, toda bien centrada y vean que me la está inicializando con valores de una cuenta positiva, vean que verdad, muy importante, los valores no son el subíndice, verdad, yo no estoy inicializando cada valor estrictamente según el subíndice, sino que es una cuenta a partir del 1, ni siquiera a partir del 0, recuerden entonces que por ejemplo está la coordenada 0, 0, tiene el valor 1, esta sería la coordenada 4, 4, pero tiene el valor de 25, entonces ahora si nos ponemos a ver acá en declaraciones yo tengo la variable matriz que claramente va a ser la matriz ring que va a ser la variable contador que yo voy a estar utilizando para recorrer mis renglones y col ahora col va a hacer más sentido va a ser la variable contador que voy a estar utilizando para recorrer mis columnas o mi subvinice de columnas por si acaso gente con respecto a esto que me dijo Ricardo al principio de i j para explicarles porque de hecho eventualmente me van a ver que en la mayoría pero en varios ejemplos más avanzados más adelante van a ver que yo uso i j i j son por convención no es que tienen que ser siempre así pero por convención son los subíndices que se suelen utilizar para recorrer una matriz a que me refiero usualmente en vez de reng o fila muchas veces i col en vez de col se usa j por convención entonces usualmente cuando ustedes ven en un ejemplo mío estos dos valores y estoy trabajando con una matriz lo que van a estar haciendo es recorrer mi matriz eso es me imagino a lo que se refería Ricardo ahora si entonces acá en la dimensión vean que yo dimensiono la matriz 5x5 eso quiere decir cuántas celdas tiene esa matriz alguien que me diga así rapidito Ricardo me dice sí profe ok excelente que a eso me refería me dice sí sí te entendí te entendí Ricardo me dice que 25 es correcto una matriz 5x5 va a tener 25 celdas que ahora que lo pienso de hecho no tenía mucho sentido preguntarles considerando que aquí lo mostré pero no importa ok entonces ahora venimos a lo que nos pedía María la inicialización vean que en la inicialización yo pues bueno igual que con una con un vector de hecho eso lo debía haber hecho antes de venir acá igual que con el vector yo puedo manualmente en el código ir inicializando cada valor de la matriz verdad pero imagínense lo tedioso si ya con vectores era tedioso con matrices que suelen ser más grandes todavía imagínense el dolor de ir acá uno por uno cierto bastante cansado entonces siguiendo la misma lógica que utilizábamos con el vector yo puedo programar un bucle para para que ps int solito y en automático me esté inicializando la matriz entonces vean que acá lo que yo hago es sencillamente esto tengo un para externo que dice para el renglón inicializando en valor de 0 es decir para mi subíndice 0 hasta 4 vean que si yo tuviera esa misma matriz acá vamos a 2 3 4 5 1 2 3 4 5 vean que si yo tuviera esa misma matriz acá yo le estaría diciendo con este para externo yo estoy programando un para que me va a estar recorriendo los subíndices de 0 a 4 teóricamente para renglones es decir 1 2 3 perdón 0 1 2 3 4 ok pero en teoría vean que si yo solo recorro renglones yo estaría recorriendo o esto o esto o esto vean que graciosamente el recorrido a lo largo de renglones es una sola columna entonces como yo tengo que trabajar con ambos subíndices yo lo que hago es agregar este segundo para que va a ir columna desde 0 hasta 4 entonces vean que ambos paras anidados hacen ese recorrido ahora estamos yendo por cada una de las columnas que se refiere a cada uno de los renglones también columna 0 columna 1 2 3 4 entonces vean que la lógica de esto es que yo voy a hacer si recordarán el algoritmo del reloj yo les dije a ustedes que anidar paras era básicamente hacer una codependencia en cada para vean que el para de renglones no va a avanzar al siguiente renglón hasta que mi para de columnas haya llegado de principio a fin ¿qué quiere decir eso? que vean que es un recorrido muy similar al que yo les describí ahora en el sentido de que para este renglón 0 mi variable reng va a permanecer con este valor de 0 hasta que col haya ido por col 1 perdón col 0 col 1 col 2 col 3 col 4 una vez que col tiene ese valor de 4 cuando llegamos al final de este para col se convierte en 5 como col ya excede 4 este para acaba cuando este para acaba caemos al fin del para externo lo cual le permite al para externo incrementar en 1 lo cual quiere decir que para la siguiente ronda tendríamos reng siendo 1 y vean que para reng siendo 1 va a volver a reinicializarme col en 0 para volver a hacer un recorrido de 0 a 4 pero con reng siendo en 1 ¿qué quiere decir eso? que ahora para reng siendo 1 que se refiere a todo el segundo renglón yo voy a volver a recorrer col 0 col 1 col 2 col 3 col 4 vean que de la misma manera una vez que llegamos a ese punto acaba el para de col llegamos al fin del para de reng reng incrementa nuevamente en 1 reng se convierte en 2 vuelve a inicializar col en 0 y es exactamente lo mismo para reng siendo subíndice 2 col 0 col 1 col 2 col 3 col 4 vean que efectivamente yo voy paso por paso escaneando esta columna hasta que eventualmente perdón esta matriz columna no hasta que eventualmente va a llegar a ocurrir 0 e coma 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 0 1 2 3 y puse 3 otra vez sí puse 3 otra vez 4 4 4 4 4 4 eso se llama Paolo pone poca atención cuando se está intentando apurar ok vean que entonces mediante esta lógica yo lo que hago es recorrer paso por paso cada uno de los subíndices de mi matriz entonces si solamente con esta lógica que yo tengo programada aquí arribita donde yo voy recorriendo todo el renglón cada uno de sus columnas lo único que me resta a mí por hacer es inicializar cada una de esas celdas como lo haríamos con una variable o con un vector vean que entonces yo le digo matriz subíndice reng y col ¿cuál va a ser este subíndice? no sé reng depende de cuántas veces haya iterado reng que depende también de cuántas veces haya iterado col el valor de col entonces depende de cuántas veces haya iterado col vean que entonces estos son valores que efectivamente van a irse actualizando poco a poco a lo largo de cada uno de los subíndices de esta matriz ojo detalle hago una pequeña pausa y esto lo voy a retomar de nuevo al futuro pero siempre me pegan mucho con esto recuerden que estos dos paras recorren por completo esta matriz porque esta es una matriz 5 por 5 vean que efectivamente yo estoy recorriendo desde 0 hasta n-1 y m-1 porque en este caso hagámoslo m por n hagamos m es 5 por lo tanto m-1 es 4 y de la misma manera n es 5 por lo tanto n-1 sería 4 ok ok vamos a ver por lo tanto así ¿cuál era la simbología lógica del por lo tanto? algunos de ustedes era algo así ¿verdad? era como un puntillo alguno de casualidad está llevando lógica algorítmica o que lo haya llevado recientemente ya se me olvidó cuál era la simbología lógica del por lo tanto eran dos puntos bueno no importa ustedes me entenderán entonces vean que si esta matriz es más grande esto me va a recorrer solo un fragmento de la matriz por otro lado si la matriz es más pequeña ese es un error todavía más grave gente porque vean que si esta matriz fuera más chiquitita yo estaría intentando acá recorrer partes de la matriz si esta digamos fuera 2 por 2 quiere decir que para cuando yo vaya por la coordenada 2 es más veanlo aquí está aquí me lo tiró el error cuando él va por la coordenada vean acá me dice sub índice 2 cuando él va por la coordenada 2, 1 ya se sale del rango porque como esta ahora es una matriz 2 por 2 el rango máximo de esta matriz va a ser de 0, 0 a 1, 1 no existe la coordenada 2, 0 la coordenada 2, 0 implica un tercer renglón porque recuerden que acá yo tengo los renglones 0 y 1 no el renglón 2 ok entonces ese es un detalle muy, muy, muy importante este recorrido va a funcionar solo para matrices de este tamaño aquí en efecto yo lo que tengo es esto podemos trabajar de manera flexible para matrices de cualquier tamaño sí ahorita lo vamos a ver por el momento continuamos con esto lo siguiente ahora que yo hago para inicializar la matriz vean que después de haber programado el recorrido yo le digo que a cada una de esas coordenadas le asigne el valor de la columna más 1 más renglón multiplicado por 5 esto gente es una fórmula que yo me inventé no se la tienen que aprender pero si les interesara acá lo que yo estoy haciendo es a cada columna le sumo 1 entonces vean que acá efectivamente yo lo que estoy haciendo es para cada una de estas filas yo estoy col 0, 1, 2, 3, 4 cierto entonces al sumarle 1 se convierte en 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 una y otra vez una y otra vez 2, 3, 4, 5 sin embargo yo lo que estoy haciendo es tomando la lógica de los digamos los sistemas numéricos podríamos considerar que mi matriz está representando un sistema numérico que cuenta del 1 al 5 entonces cada uno de los renglones nuevos yo lo que tengo es un cúmulo de 5 más 1, 2, 3, 4, 5 2, 5 1, 2, 3, 4, 5 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 vean que de hecho 5, 5 es 25 4, 5 es 20 3, 5 es 15 la misma lógica estaría aplicando para cada una de las siguientes posiciones una vuelta de 5 es completa más 1 es 6 una vuelta de 5 completa más 2 es 7 3 vueltas de 5 más 3 13 bueno en realidad dos vueltas perdón tres vueltas no en la tercera vuelta sería eso pero dos vueltas completas de 5 1, 2 más 3 13 13 ok entonces eso es lo que yo hago acá la suma de col más 1 lo que hago luego es sumarle la cantidad de 5 completa que yo he recorrido y como hago yo para saber cuántos 5 he recorrido lo multiplico por reng porque recuerden que el primer reng es el renglón cero entonces al yo multiplicar 5 por reng en todo el primer renglón siempre me va a dar 0 entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y 5 normal pero para el segundo renglón el segundo renglón es 1 entonces al yo multiplicar 5 por 1 esto va a ser 1 más 5 6 2 más 5 7 2 más 5 8 2 más 5 perdón 3 más 5 8 4 más 5 9 y 5 más 5 10 lo mismo aplica para los demás esto acá no es nada más y nada menos que 4 veces 5 4 por 5 multiplicado por 3 de nuevo es una fórmula inventada esto no tiene necesariamente que ver con matrices si quisieran la explico por si acaso les pareciera interesante porque al fin a fin de cuentas es más lógica para programar entonces y de hecho van a ver que yo esta misma fórmula la utilizo bastante para otros algoritmos como por ejemplo uno en el que trabajo con cines y cosillas así entonces la uso para digamos decodificar coordenadas entre vectores y matrices entonces es como útil pero a lo que me refiero es que no es materia esto es mío que si les gusta a mí yo con todo gusto se los comparto ok luego entonces acá lo último tenía ok si tengo comentarios ya me fijo en los comentarios gente lo último que tenemos acá es la impresión de la matriz que vean que es exactamente la misma lógica yo le digo para renglón 0 hasta 4 para call 0 hasta 4 entonces vean que esto es lo mismo cada una de las celdas de columna para cada uno de los renglones vamos recorriendo escaneando cada parte de la matriz y lo que resta es escribir sin embargo vean que acá ocurre algo interesante yo aquí tengo un sí o si no ¿por qué? antes de explicarles que hace voy a eliminarlo y dejar que ustedes vean lo que ocurre vean que ahí está la impresión de la matriz ¿verdad? vean que si yo quito esto vean lo que ocurre vean que yo acá lo que les estoy diciendo es escribir abre paréntesis cuadrado coma el valor de la matriz en la coordenada actual coma cierra paréntesis cuadrado espacio sin saltar ¿qué está ocurriendo acá? ¿por qué la matriz se nos descuadró? gente vean que no es que se nos descuadró o que está teniendo un error PSIN está haciendo lo que nosotros literalmente le decimos que haga vean que cada una de estas impresiones es abre valor cierra abre valor cierra abre valor valor cierra abre valor valor cierra el 17 es el valor que está dentro de la matriz de la misma manera como en esta coordenada el 2 sería el valor que está dentro de esa matriz entonces ella acá lo que está haciendo es imprimirme exactamente lo mismo por cada una de las iteraciones de la matriz tal y como yo se lo dije el problema es que aquí el valor es de un solo dígito pero acá los valores son de dos dígitos entonces por supuesto si yo le digo imprímame toda la matriz igual eventualmente se nos va a descuadrar entonces ¿cómo podemos evitar eso? una manera muy sencilla de hacerlo hay otra que es todavía mejor y más elaborada para mayores valores que ya se las voy a enseñar pero la primer manera que a mí me gusta mostrarles es esta que es sencilla es con un simple sí o sí no vean que yo le digo si matriz en su valor es mayor o igual a 10 si el valor dentro de la matriz o de la celda de la matriz perdón es mayor o igual a 10 quiere decir que yo voy a imprimir dos dígitos cierto en cuyo caso yo le digo como me va a imprimir dos dígitos imprímamela así normal imprímamela abre valor cierra espacio pero si no es mayor o igual a 10 como yo sé que esta matriz va de valores de 1 a 25 quiere decir que es un valor de un solo dígito va a ser 1 o 9 entonces en ese caso yo le digo imprímame la matriz de esta forma abre valor y vean que antitos de yo meterle acá vean la diferencia con la línea de impresión de arriba en vez de yo de decirle que me imprima el cierra yo le digo métame un espacio adicional entonces vean que la razón del por qué esto queda cuadradito es porque yo le estoy diciendo que indiferentemente de que siempre me imprima 4 caracteres y un espacio véanlo acá 1 carácter 2 carácter 3 carácter 4 carácter espacio 1 2 3 4 espacio 1 2 3 4 espacio si yo voy acá abajo 1 2 3 4 espacio 1 2 3 4 espacio 1 2 3 4 espacio ok último detalle gente, ya voy con los comentarios último detalle que ustedes tienen que tener muy en mente a la hora de imprimir matrices, recuerdan lo que yo les dije a ustedes, de que cuando imprimíamos vectores, era muy importante que si ustedes iban a utilizar el sin saltar que escribieran hicieran un escribir vacío al final en el caso de las matrices gente ese escribir es esencial vean que ocurre si yo quito este sin saltar perdón, este escribir vacío vean que es exactamente la misma matriz lo que pasa es que ojo la lógica que está ocurriendo acá recuerden que el sin saltar lo que hace es obligarme a psinta que la siguiente línea me la escriba pegada de hecho, antes de continuar, vean que si yo escribo, si yo quito el sin saltar, él lo que va a hacer es imprimirme todos los valores de la matriz uno por renglón entonces ocupamos el sin saltar si queremos que nos lo escriba lineal ahí está pero vean acá lo que está ocurriendo gente yo acá le estoy diciendo escanéeme todas las columnas para este renglón cierto entonces yo le estoy diciendo sin saltar escríbame todos los valores que yo tengo acá el problema es que para cuando llegamos a esta línea cuando acabamos el para de call recuerden que lo último que yo estoy haciendo es un sin saltar eso quiere decir que cuando llegamos a este para pasamos a reng y reng lo incrementamos en uno para pasar al siguiente renglón y call vuelve a iniciar en cero es decir efectivamente pasamos de acá acá vean que la última instrucción que pdc intuvo fue un sin saltar entonces yo le estoy diciendo todo esto que sigue imprímamelo acá y una vez que llegamos acá al final cuando pasamos al siguiente renglón todo eso que sigue imprímamelo también sin saltar entonces vean que básicamente a pesar de que el recorrido lo estoy haciendo de manera matricial yo le estoy diciendo imprímamelo todo seguido entonces en las matrices es muy importante que ustedes consideren esa lógica porque para evitar que esto les pase ustedes lo que le dicen es básicamente meter un escribir acá vacío porque vean que este escribir en esencia lo que está haciendo es adjuntando un último carácter acá vean lo que acá lo tenemos vean acá de hecho aquí está vean que acá me lo resaltó y esta escritura vacía lo que hace es invalidarme ese último sin saltar y me da la apariencia de una matriz porque me parte veanlo acá voy cada uno de los espacios de las escrituras vacías me va partiendo cada uno de los renglones que yo voy recorriendo ok vean que de la misma manera nosotros podemos jugar con esto para trabajar con la impresión de una matriz ¿a qué me refiero? vean que si yo en vez de un espacio vacío meto por ejemplo una I yo aquí tendría básicamente un título de fin de columna si yo quisiera hacer un tablero de ajedrez por ejemplo vean que yo podría acá meter los números de cada uno de los renglones entonces yo podría meter acá rengl con minúsculo 0, 1, 2, 3, 4 esto gente de hecho es muy útil para ustedes si quieren trabajar con una si quieren practicar en su tiempo con matrices yo lo hacía cuando yo estaba en lógica yo me ponía a jugar con esto para ver cada una de mis coordenadas y ubicarme en mi matriz e irla manoseando e ir sacando esa ir desarrollando esa lógica vean que de la misma manera si yo lo quiero imprimir antes en vez de al final ¿eso qué implica? recuerden que este par interno es el par que me escribe todos todo un renglón completo porque lo que hace es recorrerme cada una de las columnas ¿cierto? entonces si yo escribo esto aquí adentro vean lo que va a pasar lo escribo al principio lo escribo al final vean que si lo escribo al principio lo que hace es que me descuadra todo ¿por qué? porque yo acá en lo que le estoy diciendo en efecto es escríbame el valor del renglón luego la celda y luego sin saltar el valor del renglón entonces vean que lo que estoy es partiendo cada una de las escrituras para cada uno de los renglones a lo largo de sus columnas entonces esto no me sirve esto tampoco me sirve es exactamente lo mismo pero al revés es más vamos a ponerlo para que sea diferente como una X incluso con un sin saltar con un sin saltar ahora lo que estoy haciendo es inutilizando que se me parta pero vean que igual lo que queda es atravesado esto me serviría gente si yo lo que quiero es indicar las coordenadas de por medio digamos yo acá podría poner renglón sería mejor si le quitáramos ese espacio que si yo no lo que sea o ya sé escribamos lo mejor acá arriba entonces vean que acá ahora lo que tengo es la coordenada veámoslo así cero 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 uno cero dos cero tres porque vean que acá eficientemente bueno efectivamente perdón lo que yo le estoy diciendo es antes de que usted me escriba mi celda escríbame el valor del renglón coma y el valor de la columna dicho y hecho antes de que me escriba lo que hay dentro de mi celda valor del renglón valor de columna y vean que de esta manera sacamos todas las coordenadas y aquí al final lo que tenemos es la fila le faltó la coma fila cero fila uno fila dos fila tres fila cuatro vean que lo mismo entonces yo lo puedo hacer arriba volviendo a lo que les decía al principio si yo lo que quiero no es ponerlo abajo o hagámoslo como este tablero de ajedrez que lo tiene a la izquierda y a la derecha ok entonces ya vimos que no es aquí adentro porque aquí adentro lo que tenemos es la impresión de celda por celda ¿verdad? entonces yo lo que podría hacer es ponerlo antes de que me imprima cada renglón vean que acá yo lo que le estoy diciendo es imprímame después de cada renglón la fila y el renglón y acá le estoy diciendo antes de cada renglón fila y renglón dicho y hecho aquí está sin saltar ahora sí ese fue un detalle que yo olvidé y bueno el otro detalle es que se me está pegando con la coordenada entonces vamos a meterle aquí algo adicional pongámosle esto sí, sí eso sirve o más bien quizá mejor así ok fila 0 fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 ahora si yo quiero hacerlo arriba si quiero hacerlo arriba gente es exactamente la misma lógica que cuando lo vimos con vectores recuerdan la semana pasada yo les dije yo puedo imprimir antes de que me imprima toda la matriz lo puedo hacer manual yo podría irle diciendo acá como calls y digamos 0 1 y me pongo a buscar es más me puedo ayudar acá de pdsint entonces acá le tengo que meter más espacios más ajá ajá yo lo puedo ir haciendo manual pero claro esto quizá quedaría mejor si en vez de hacerlo así como manual lo hiciéramos con un para no sé si recordarán que la semana pasada yo les hice un para para hacerles un título así a los vectores que yo lo que les decía era nada más que aplicaran esta misma lógica hacen un para y lo que hacen es escribir de hecho lo voy a ir medio haciendo yo sé que me han hecho varios comentarios pero como no me han levantado la mano entonces asumo que que están interesados entonces si alguno quiere que haga la pausa porque hace rato les estoy diciendo que voy a hacer pausa si alguno quiere que haga la pausa ya levánteme la mano si sienten que los estoy dejando perdidos yo es que sigo porque asumo que di que por el momento vamos bien hagámoslo yo puedo hacer aquí solo uno le voy a decir que escriba call ay no puede seguir por favor con paciencia ahí está call necesito que sea sin saltar aquí necesito un escribir vacío ok entonces vean que aquí vamos acercándonos poco a poco entonces ya ahora aquí tenemos las filas pero necesitamos centrarlas entonces podemos de hecho fila no call tiene que ser podemos apartar esto aquí un poquito pegamos esto un poquito lo apartamos un poquito más un poquito más entonces vean que acá el problema que tenemos es que como nos estamos escribiendo todo esto acá seguido esto nos está descuadrando con el resto entonces ahí tendríamos que pensar cómo podemos hacer más bien para ir centrando cada vez más el asunto podríamos jugar incluso con la impresión de digamos estos dos pedazos por ejemplo es más más útil diría yo sería dejamos esto como por acá y lo que hacemos es que acá metemos un subtítulo adicional espero no estarlos perdiendo por eso no quería ponerme a hacer esto pero digamos columnas sin saltar aquí es donde se empieza a volver más evidente lo útil que puede ser el sin saltar vean que acá yo lo que estoy haciendo despegando un montón de instrucciones de escrituras seguidas solo que algunas son escrituras normales y otras están programadas de manera automática para yo poder trabajar con valores cambiantes acá yo estoy metiendo valores literales pero vean que la ventaja de hacer esto es que yo esto lo podría cambiar por un tamaño cambiante de matriz ahorita de hecho podemos hacer esa modificación entonces acá yo podría dar el espacio inicial vamos de hecho a cerrar esto ajá entonces vean que acá ya este call cero estaría casi que en posición diría yo podemos entonces empezar más bien a meter aquí espacio para separar los calls ok un poquito más me parece que por ahí estaría bien entonces bueno no acá este se nos descuadra ahí yo diría que ahí se ve bien entonces vean que ya ahí tenemos columnas call 0 call 1 call 2 call 3 aquí verdad está sumamente rudimentario yo sé que esto se ve un poquito feo en el sentido de que se entiende pero podríamos hacerlo más bonito podríamos poner las coordenadas más bien en cuadrículas y el valor después en dos puntos pero es porque lo he hecho improvisado y lo que les estoy tratando de dar es una idea de las cosas que ustedes pueden hacer con matrices por dos razones en realidad gente la primera porque usualmente he visto que esto les cuesta mucho a primera entrada la segunda les soy honesto la segunda por la cual es porque llevo muchos cuatrimestres de no poder explicarles esto con libertad porque los cuatrimestres anteriores les estaban evaluando hacer esto exactamente y para este proyecto si no mal recuerdo les están pidiendo evaluar otras cosas no esto entonces estoy aprovechándome para explicarlo porque yo muchos cuatrimestres de no poder explicarlo así como con tanta libertad entonces digamos si quisiéramos cambiar esto para que se viera más bonito como les dije más bien metamos las coordenadas entre cuadrículas entonces nos venimos acá cuadrícula cuadrícula y le metemos dos puntos acá la cuadrícula más bien algo así entonces vean que ahora si lo tenemos como por coordenada bueno solo que ahora entonces se nos desfasó ahí pero no importa vamos a dejarlo así coordenada 0,0 valor 1 coordenada 3,1 valor 17 y vean que va quedando todo así ordenadito ok entonces siento que algo se me está olvidando pero voy a ponerles atención porque ya ya los he ignorado bastante me parece vamos a ver gente si alguno tiene alguna otra duda también ¿verdad? vamos a ver Felipe me dice son tres puntos tipo triángulo creo ah el valor de sí lo del ¿cómo se llama? por lo tanto cierto 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 sí como un triangulillo pero bueno ahí me di a entender gracias Felipe muchísimas gracias Van Helsing me dice creo que era ah bueno también me estaba recordando eso Ricardo acá me dice tira error creo que ese mensaje de hecho lo vi popeando creo que era cuando si no me parece Ricardo me estabas hablando de cuando estaba preguntando esto ¿verdad? del sí o sí no pero bueno ya viste que no tira error como tal porque ve que yo no ocupo un sí o sí no para escribir mi valor de matriz pero ve que al yo utilizar este sí o sí no lo que estoy haciendo es dándole una estética diferente a mi matriz ok a ver Van Helsing me dice yo sí estoy entendiendo a la perfección excelente me alegra montones Ricardo me dice de momento todo bien excelente ah bueno y acá me dice que sí que era con eso ok bien el blanco entonces ok si todos vamos bien voy a continuar dándole a este ejemplo por si acaso gente yo sé que llevo mucho rato con este ejemplo la razón es porque usualmente me gusta bueno ustedes han visto me gusta dividir las cosas por ejemplo pero como los he visto que me van siguiendo el paso básicamente las modificaciones que están viendo acá son modificaciones que a mí me gustaba mostrar parte por parte en estos ejemplos que vamos a ver pero entonces no importa lo que puedo hacer como para seguir con este mismo es lo modifico y los siguientes los pasamos más rapidito por eso es que tengo tantos abiertos porque me imaginé que esto iba a pasar entonces no crean que vamos a durar así como una hora por cada uno de estos ejemplos no no es porque a este le estoy dando mucho amor y lo siguiente es lo repetido que veamos lo podemos pasar por encimita entonces lo siguiente que les quería mostrar gente acá la ventaja que tenemos de escribir el código de manera automática o bueno de programar la impresión y la inicialización de estas matrices es tal y como les dije ¿qué pasa si resulta ser que esta matriz en vez de ser una matriz 5x5 es una matriz 8x8 vean que el código no se me cayó pero la matriz cambió de tamaño ¿alguien recuerda por qué? así brevemente porque alguien que me puede decir por qué el código no se me está cayendo a pesar de que la matriz es de diferente tamaño no tienen que darme una explicación muy muy profunda nada más así como brevemente Felipe me dice porque lo recorre de 0 a 4 exactamente vean que acá lo que tenemos es un error lógico pero no es un error lógico digámosle fatal no se nos está cayendo la matriz ¿por qué? porque la manera en la cual tenemos programado el código acá abajo con valores literales yo lo que estoy haciendo es recorriendo una submatriz de mi matriz entonces en esencia vamos a ver león me dice por usar una variable para controlar las filas y columnas eso más bien sería como lo solucionaríamos ¿sí? entonces tenés la idea correcta león pero esto más bien a menos que yo te haya entendido mal por usar una variable sí porque digamos ah no 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 ok ya 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 sí sí ya te entendí lo que estás diciendo por usar una variable acá la cosa es que igual siempre tenemos que usar una variable porque si yo no uso una variable para mi recorrido cierto no tendría que escribirlo manual que sería mucho peor más bien la manera en la que se soluciona es utilizando una variable adicional para controlar también el recorrido ahorita ahorita lo vas a ver pero digamos ve que acá lo que yo estoy haciendo en esencia es esto si esta es mi matriz completa ¿verdad? yo le estoy diciendo recórrame esto entonces claro que no se me cae el código porque yo estoy limitando el recorrido a una submatriz y esto gente es viable para que ustedes lo hagan la razón por la cual me gusta enseñarlo es porque esto es viable para ustedes trabajarlo ¿a qué me refiero? muchas veces gente en códigos y es una manera de trabajar por eso lo enseño y quizás les vaya a gustar escuchar esto porque es un tip que les puede servir por ahí a algo que quizás tengan que hacer esa es la única pista que les voy a dar hay una manera de trabajar con matrices y vectores gente en la que los programadores ignoran toda la columna cero y todo el renglón uno y lo que hacen es que esta submatriz interna de acá es la que utilizan para valores válidos para trabajar con el usuario entonces ventajas y desventajas de trabajar con esta manera la ventaja es que ustedes pueden trabajar con valores directos y no tienen que hacer ajustes de menos uno cuando le quieran mostrar una coordenada al usuario digamos cuando ustedes le dicen al usuario guarde el valor en la primer celda le pueden decir la celda uno uno no tienen que decirle la celda ren call más uno bueno ren más uno call más uno para indicar la cero cero no de una la celda ren call celda ren call celda ren call etcétera etcétera desventaja de hacer esto es que se desperdicia entre comillas memoria se desperdicia porque son todo este montón de celdas que ustedes están creando y apartando en memoria que no van a usar ahora la razón por la cual les digo entre comillas es por dos cosas la primera porque si es una matriz chiquitita el desperdicio es mínimo entonces aunque es un desperdicio digamos que pueden darse el lujo la segunda gente y esto es lo que quizá les vaya a interesar más escuchar a veces la manera por la cual a los programadores les gusta trabajar de esta manera es porque lo que hacen es apartar esta primer celda y esta primer columna al revés perdón no no este primer renglón y esta primer columna para guardar valores que son para ustedes los programadores que se yo que ustedes vayan a guardar por acá por ejemplo diferentes sumas de un usuario y lo que hacen es guardar acá la hora de las sumas por así decirlo y guardar por acá el nombre del usuario que guardó las sumas vean que en esencia es como crear una tabla entonces para toda la columna 0 0 digamos que sea un vector de notas perdón un vector no una matriz de notas para toda la columna 0 0 yo guardo nombres de estudiantes estudiante tal estudiante 2 etcétera etcétera yo aquí voy guardando los nombres y acá yo voy guardando no sé digamos la sección sección A sección B y aquí adentro yo voy guardando las notas de cada uno 95 estudiante o bueno de hecho quizá no porque aquí estaría diciendo más bien digamos las materias digamosle temáticas programación entonces estudiante tal 95 en matemáticas 80 en programación 70 en matemáticas 100 en programación ok ahora yo sé que quizá acá muchos ya están pensando la duda eso que me dijeron al principio pero números y cadenas que pasa acá gente con todo el dolor del mundo de verdad me gustaría mucho poder decirles lo más que les puedo decir es recuerden el tip que les di al principio recuerden esa pista que les tiré cuando me hicieron esa duda una matriz ustedes pueden aplicar las mismas funciones que aplican sobre una variable como mayúsculas minúsculas longitud etc etc ustedes entonces ahí verán cómo se las agencian ok ok entonces volviendo acá el mismo tipo de error solamente que aquí ya es más fatal es si la matriz es más pequeña como les dije al principio verdad si la matriz es 2x2 ya vimos se me va a caer cuando estemos pasando de esta coordenada perdón de esta verdad si es una matriz 2x2 la matriz tendría este tamaño este pedacito de acá entonces cuando pasemos a esta coordenada se me va a caer ok entonces la manera en la cual yo puedo controlar esto gente y acá me estoy adelantando un montón en los ejemplos pero no importa lo voy a hacer de una vez es por ejemplo yo puedo llegar y crear una variable acá que se llame de hecho voy a cerrar esto un momento que se llame pongámosle o pongámosle cantidad mejor cantidad rent cantidad call yo puedo llegar acá y bueno no importa vamos a inicializarla aquí inicializar cantidad de renglón y cantidad de columna yo puedo llegar acá y decirle que mi matriz va a ser de tamaño cantidad de ren y cantidad de col ¿qué tamaño va a tener? no sé depende de esto que tengamos acá yo puedo llegar y decirle acá que este mismo recorrido que estamos viendo aquí lo haga hasta reng hasta cantidad reng-1 col hasta cantidad col-1 y la escritura ahorita vamos con esto pero la escritura la hago exactamente igual reng hasta cantidad reng-1 col hasta cantidad col-1 entonces vean que acá en esencia estoy diciendo lo mismo vean que si yo cambio los tamaños de la matriz a excepción del título me funciona solamente que esta matriz es muy grande tengo que jalar un montón para atrás vean que ahí está una matriz mucho más grande y toda bien cuadrada lo único lo único que me cambia acá son los valores internos pero eso es por la fórmula que yo tengo acá acá yo tendría que cambiar la fórmula acá yo tendría que decirle el 5 sería cantidad reng-1 si no me equivoco ahí está ahora bueno y también con una más chiquitita hagámosla más chiquitita hagámosla 3 por 4 que no sea simétrica ahí está una matriz 3 por 4 entonces ahora como solucionamos esto por acá tenemos 0 1 2 3 la columna col 4 nos falta es exactamente la misma lógica vean que yo acá le estoy diciendo que me imprima un título para cada una de las columnas desde 0 hasta la 4 que quiere decir entonces que si yo quiero que este código sea flexible y reutilizable yo tengo que usar esa misma lógica para el recorrido entonces le digo que recorra de 0 hasta la cantidad de columnas menos 1 ahí está bueno lo único es que acá se me está o sea que tenemos nada más ese problemilla de no no pero ahí ahí queda mejor hagamos la más grande a ver qué tal sí ahí está vean las nueve columnas todo el montón de coordenadas todo el montón de valores ok qué tal vamos hasta el momento vamos a ver león me dice el proyecto es un regalo de navidad adelantado ya lo entregue hace una semana de hecho el proyecto está bastante sencillito sí en comparación por lo menos a otros cuatrimestres gente vieran que sí es un proyecto bastante sencillito ricardo nos dice profe ese error se puede solucionar con un sí ponerle una cantidad como completando la matriz si ij como así cuál error digamos si la matriz se sale del tamaño el error de que la matriz es más grande de lo que usas ah pues sí sería más lógico utilizarlo con un usuario pero sí yo digamos es más es mejor voy a devolverme al puro principio gente vamos a hacer esta matriz o no de hecho es una mejor idea en vez de devolverme al puro principio vamos a dejarla así como está y creo que pdc me deja abrir el ejemplo atrás ¿verdad? vamos a ver sí sí me deja digamos acá yo podría ¿verdad? claro igual aquí hay otra cosa el problema que acá tenés es que acá son valores rígidos entonces igual esto es lo que tendrías que trabajar cuando tenés cantidad y cantidad entonces cantidad rank cantidad call entonces acá lo que podrías hacer es donde llega si dimensionas la matriz si lo hicieras con un sí o si no entonces sería condicionar el resto del código si cantidad call es mayor a 5 sí ¿verdad? sí o cantidad rank es mayor a 5 entonces al revés de hecho si no se da si no se cumple de hecho no hagamos tanto loco más bien si es menor o igual más fácil si es menor o igual a 5 que es estrictamente lo que ocupamos entonces ¿qué imprima? si no entonces no entonces ve que acá el código no me va a imprimir pero de nuevo esto es mejor cuando trabajas con usuarios que ahorita lo vamos a ver alternativamente y todavía mejor sería validar entonces en vez de hacerlo con un sí o si no le metes un bucle y le decís al usuario que ingrese valores válidos pero de nuevo eso estoy a punto de mostrarlo con otros ejemplos donde estrictamente trabajamos con el usuario como este ¿ok? de hecho este es interesante por unos detalles ahorita lo van a ver ¿qué tal vamos por el momento gente? yo sé que les dije que había otra manera de imprimir esto también lo voy a mostrar en el siguiente ejemplo Ricardo me dice que todo súper bien excelente me alegra mucho que gente de verdad si alguno no está entendiendo o sea me alegra mucho que vayamos bien pero si alguno siente que que no debería decir nada porque ven que acá hay compañeros que se iban entendiendo y ustedes no recuerden que yo les dije yo entiendo que matrices es un tema complicado en especial si no tienen ningún entorno de programación previo si alguno no ha entendido nada yo sé que acá me puse a modificar mucho el código esto que yo hice acá para serles honestos yo esperaba que por lo menos uno o dos me dijera que hubo uno que otra cosa que no entendió entonces de verdad gente no es por ser necio pero quiero asegurarme yo estoy aquí para eso como siempre les digo si alguno hay algo que no le está quedando claro por favor en toda confianza por favor hable o sea no se calle la duda porque de nuevo para eso estoy yo recuerden que yo soy estudiante como ustedes yo sé lo que es lucharla si despido de verdad cualquier cosilla si alguno está escribiendo pensando que me levante la mano o que me ponga algún algún ícono o algo o que me escriba algo rápido antes de solo para yo saber no tanto para probarlo sino porque porque recuerden que Webex no me dice si están escribiendo a ver Ariel me dice hola buenas me podría enviar estos ejemplos después de la tutoría voy a enviarle un mensaje en la plataforma ok si si bueno este este lo voy a guardar porque este este es modificado entonces vamos a guardarlo vamos a ponerlo así como temporal ahí está es que no lo quiero no quiero guardarlo modificado porque me gusta trabajarlo de esta manera modificándolo en sesión entonces a ver María me dice ¿qué significa exactamente el error posición no inicializada matriz 00? es exactamente lo que te dice acá María de hecho lo puedo replicar ve que si yo hago esto aquí está ves acabo de replicar el error posición no inicializada 00 y ve que lo que dice para replicar el error fue que acá en la inicialización le dije que comenzara a partir de la coordenada 1 1 para ambos casos lo que te está diciendo acá PS es que en toda tu matriz esta posición la 00 existe pero no está inicializada no le has asignado ningún valor todavía y estás intentando llamarlo ve que acá a mí perdón acá a mí el error me lo había tirado me lo va a volver a tirar de hecho ahí está me lo está tirando porque yo acá estoy inicializando exitosa ¿por qué me cambia el archivo? ¿qué le pasa? estoy inicializando exitosamente mi matriz desde la coordenada 1 1 es decir si esta es mi matriz yo la estoy iniciando desde acá todo esto pero todo esto me está quedando vacío entonces cuando yo bajo acá a intentar escribir lo que hay en la posición 00 se me cae ve que alternativamente si yo lo que le digo es que ignore por completo esas coordenadas ve que ya el error se solucionó pero ve que ahora las coordenadas filas bueno columnas está despasado porque tendría que cambiarlo pero ve que las filas ahora van desde la 1 y ve que las coordenadas van 1 1 1 2 2 1 3 1 es decir toda la fila 0 y toda la columna 0 ya no existe entonces si a ustedes les ocurre ese error gente lo que tienen que hacer es asegurarse de que todas las las partes de la matriz con las cuales ustedes quieran trabajar la estén inicializando por convención gente una buena idea es vean que yo acá estoy inicializando toda mi matriz de esta manera pero por convención algo que ustedes les enseñan en este curso mucho en los pdf es que siempre inicialicen toda su matriz al inicio del algoritmo en un valor nulo entonces digamos por ejemplo que esto en vez de inicialización sea asignación de valores de cuenta entonces yo podría tener aquí arriba dimensión y esto es no esto no me va a servir pero tengo que dimensionar primero ok ah vamos a ponerle dimensión e inicialización ok entonces acá yo dimensiono y luego yo aquí tengo este pequeño para adicional vamos a quitarle los comentarios nada más para que no sea tan cargado que lo que hace es inicializarme toda mi matriz en ceros entonces ve que yo acá me estoy asegurando que eso está mal yo me estoy asegurando que toda mi matriz está comenzando en ceros o en cualquier valor que ustedes quieran designar como el valor digamosle entre comillas nulo entonces digamosle menos uno más bien entonces si yo llegara a presentar un error como ese digamos que acá en la asignación de valores de cuenta yo le pongo de ren uno a menos uno pero col lo dejo bien ve que acá en la impresión lo único que va a ocurrir es que toda porque eso se está descuadrando ah por el menos uno ok entonces no le pongamos menos uno porque eso no se lo se ha enseñado pongámosle cero ahí está ve que acá lo que está pasando es toda mi matriz se inició bien pero como yo olvidé programar para que inicie el primer renglón en vez de que se me cayó lo que hizo fue que me imprimió los valores nulos que era cero para indicarme que o recordarme que tengo que corregir eso entonces vamos a ir acá ya quedó ok espero haberte medio aclarado eso María recuerden que psint es bastante explícito con los errores vean que básicamente lo que te acabo de explicar es lo mismo que él te está diciendo acá solamente que tenés como que leerlo ahí con pausa porque psint tampoco tira una explicación así como tan larga como la que yo tiré entonces tenés que pensar ahí posición no inicializada matriz coordenada cero coma cero ahí está ok Ricardo me dice profe a mí también yo la envío correo ahora ok María me dice ah dale gracias por la explicación Paolo con muchísimo gusto ese es otro detalle gente que olvidé igual si alguien tiene alguna otra duda escríbala nada más es un pequeño detalle rápido gente igual que con vectores matrices ustedes lo pueden trabajar con paréntesis redondos vean que de hecho se ve horrible pero yo puedo usar los dos y psint me deja pero yo les recomiendo que usen cuadrados porque primero usualmente en los lenguajes de computación los cuadrados son los que se usan con arreglos sean vectores o matrices y porque usualmente las funciones usan paréntesis redondos entonces se pueden confundir entonces de nuevo hagan lo que ustedes quieran pero pequeño tip yo les recomendaría que mejor se acostumbren a usar los cuadrados para vectores y matrices ok cualquier otra cosa gente recuerden levantarme la mano me parece como que no igual si hay alguien que está escribiendo ¿verdad? recuerden que yo avanzo más que todo por la grabación y por ustedes y como lastimosamente Webex no me dice si alguno está escribiendo no puedo saberlo pero recuerden como siempre les digo el que yo avance no significa que se quedaron sin tiempo significa que para efectos de la grabación voy a avanzar por mí no hay problemas y ocupo devolverme porque alguien está typeando una dudilla ok ok entonces ahora tenemos este siguiente algoritmo este algoritmo tiene un par de cosas interesantes y me da pie para explicarles otras cosas entre ellas ¿verdad? voy a apuntarles acá las dos cosas que les debo para este algoritmo número uno validación de tamaños de subíndice digámosle vamos a poner número dos opa que curioso que PSIN me escriba una V con esa tecla esa tecla debería ser esto ok número dos les debo impresión impresión justificada para varios dígitos estas dos cositas ahorita se las explico por el momento quiero que veamos mi código y quiero que le pongan mucha atención gente ok con lo que ya les he explicado entonces vean que yo llego y defino matriz ren y col y ahora tenemos tamaño C y tamaño R tamaño C se refiere a la longitud de columnas o cantidad de columnas tamaño R se refiere a la cantidad de renglones entonces vean que yo le pregunto aquí al usuario digite el número de renglones en la matriz aquí está tamaño R digite el número de columnas en la matriz tamaño C vean que yo luego llego y dimensiono la matriz según tamaño C y tamaño R vean que acá tengo un comentario donde digo ojo ok luego llegamos a la inicialización en la inicialización vean que no es gran cosa de 0 de 0 a tamaño menos 1 0 a tamaño C menos 1 igual que en el algoritmo anterior estoy recorriendo toda la matriz pero vean que aquí hay otra pequeña diferencia vean que para cada una de estas celdas yo lo voy poniendo al usuario ingrese el valor de la celda en el renglón ren más 1 col más 1 vean que entonces acá es lo que yo les decía yo hago ese pequeño ajuste de más 1 para darle al usuario el entender que cada una de las posiciones va a partir del 1 a pesar de que nosotros como programadores sabemos que la primera es la 0 vean que igual yo leo acá ren y col sin el más 1 es decir yo estoy leyendo la posición 1 1 sobre la posición 0 0 ese 1 1 es solo para que el usuario entienda luego entonces de hecho voy a meter acá un limpiar pantalla luego entonces vean que lo que hago es imprimir la matriz pero vean que acá en la impresión yo tengo un según en vez del si entonces que tenía antes o una escritura sola ¿por qué? ahorita les explico eso esa es la segunda parte que yo les decía de la impresión justificada por el momento quiero que vean esta matriz que es dimensionada e inicializada total y completamente por el usuario vean acá yo le voy a decir que quiero una matriz 2 opa ¿ve? una matriz 2 por 2 ¿ok? chiquitita posición 1 1 vamos a ponerle 4 posición 1 2 3 posición 2 1 2 posición 2 2 1 ahí está posición 1 1 que en realidad la 0 0 la 1 2 que en realidad la 0 1 y así fuimos con todas las posiciones la inicialicé con valores a la inversa ¿ok? detalle gente en el código que ustedes acabaron de ver no sé qué tan atentos están bueno ahí veo varios atentos en el código que ustedes acaban de ver ¿notan ustedes algo que esté mal? o sienten ustedes algo que o bien esto acá les voy a dar esa pista esto de longitud y el según esta parte está bien esto ahorita lo explico entonces no se preocupen por esto me refiero más en la lógica de mi algoritmo ¿ustedes ven algún error con la lógica del algoritmo? ¿algún problemilla ahí? Felipe me dice la matriz tiene las columnas de primero y las filas de segundo exactamente Felipe ¿por qué no hubo problema cuando yo ejecuté el algoritmo? ¿alguien se le ocurre? vean ¿qué ocurre acá? una matriz dos por tres la primera vez no se me cayó pero ahora sí León me dice ¿por qué le hizo cuadrada? exactamente como la matriz era cuadrada gente podríamos decir que el tamaño de columnas y renglones es intercambiable no importa si la matriz es dos por dos tamaño C y tamaño R los dos son dos entonces da igual el problema es que como este algoritmo está mal escrito como yo lo estoy inicializando el tamaño de columnas en donde deberían ser los renglones y el tamaño de renglones donde deberían ser las columnas si el usuario elige crear una matriz que no sea cuadrada como esta vean que acá él está implicando que quiere dos renglones y tres columnas es decir básicamente el usuario me está diciendo que quiere esto dos renglones uno dos tres columnas esto pero como están invertidas PSINT lo que está llegando a crear es esto dos columnas uno dos tres renglones entonces vean que cuando él intenta inicializar según el usuario él viajó de la posición cero 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 a la posición cero uno y luego intentó viajar a esta posición porque se supone que esta es la matriz esta es la matriz con la cual íbamos a trabajar entonces intentó viajar a la posición cero dos pero vean que como inicializamos al revés la posición cero dos no existe en la matriz que dimensionamos originalmente entonces vean que de hecho el error que él me tira es subíndice dos fuera del rango para cero y uno ¿por qué? porque dicho y hecho este subíndice dos está fuera del rango para mi renglón de columnas cero y uno ok entonces de nuevo gente tienen que tener mucho cuidado recordar que siempre el primer subíndice es para renglones el segundo para columnas ok ahora sí vean que ya ahora ya queda bien acomodadito todo ok ahora sí lo que les debía vamos primero con la validación la validación de tamaños acá no hace falta que mi matriz tenga un tamaño límite porque vean que yo la tengo programada de manera ¿cómo se llama? flexible estoy utilizando variables es reutilizable pero aún así hay varias cosas que pueden pasar por ejemplo el usuario podría ponerse a jugar de gracioso y decirme que quiere una matriz de tamaño cero o de tamaño negativo entonces yo puedo hacer una serie de validaciones para eso yo puedo por ejemplo agarrar y meter esto vamos a hacer una validación rápida sencilla con un simple repetir que limpie pantalla aquí al principio no voy a hacerla muy complicada nada más que devuelva al usar el principio si los usuarios no son válidos y decirle que hasta que tamaño c sea igual no sea mayor a cero y tamaño r sea mayor a cero opa puse una t en vez de un i ahí está entonces vean que ahora si el usuario para alguno de estos valores me ingresa un valor no válido yo ya estoy validando eso y no va a poder avanzar hasta que me dé valores válidos de la matriz alternativamente si lo que quieren es también limitar el tamaño porque por ejemplo hayan escrito el algoritmo con valores rígidos como lo vimos ahora digamos por ejemplo que no puede hacer una matriz mayor a qué sé yo 5 por 5 dejémosla de esa manera tiene que ser por fuerza una matriz 5 por 5 o menos entonces podríamos hacer esto y también tiene que ser menor a 5 y tamaño r perdón menor a 6 en realidad o da lo mismo menor o igual a 5 vean que acá esto es exactamente lo mismo menor a 6 o menor o igual a 5 ustedes lo pueden poner como quieran ok entonces vean que acá yo lo que estoy es validando vamos a meter estos paréntesis no son necesarios yo lo estoy poniendo como para que todo esté como digamos bien digamos como para separar los dos lados vean que acá en esencia lo que les estoy diciendo es que esta esté o es más hagámoslo así para que sea todo igual o no igual sino que pertenezca ahí queda entonces vean que acá le estoy diciendo validación de rangos tamaño de columna tiene que ser mayor a 0 y también tiene que ser menor o igual a 5 es decir en el rango de 0 a 5 de la misma manera el tamaño de renglones o cantidad de renglones tiene que ser mayor a 0 y menor o igual a 5 es decir en el rango de 0 a 5 entonces vean que de nuevo ahora si yo trato de pasarme de ese rango digamos 10 y 8 no me deja pero si meto 5 y 5 si me deja ok entonces aquí hice esa pequeña validación lo siguiente lo que les decía de el tamaño vamos a cambiar aquí el algoritmo un poco y lo vamos a convertir en un opa vamos a hacer que en vez de lectura sea una asignación de pasar pongámosle 10.000 más 1 ok ok entonces vamos a decir que es una matriz 5 por 5 longitud no ok detalle 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 antes de mostrarles eso vamos a traernos este de acá entonces vamos a quitar el segundo vean que acá tendríamos de hecho para hacer esto más rápido vamos nada más no le preguntemos al usuario vamos a hacer la rígida un toquecito tamaño C que sea 5 tamaño 6 tamaño R que sea 5 ahora sí y ahora sí reemplacemos el segundo hagámosle primero pasar 100 no pasar 80 por decir algo ok vean que así el algoritmo está muy similar al que teníamos en la página anterior ¿verdad? o bueno el ejemplo anterior pero vean que si yo esto lo cambio y pongo de nuevo 10.000 vean que ahora tenemos un montón de valores que exceden 10 que tienen mucho más de dos dígitos o menos vean acá tenemos tres dígitos acá tenemos cuatro entonces ya aquí el según perdón el sí o si no no nos es tan útil tendríamos que meter un montón de sí o si no para cada uno de los casos posibles es más si hubiera valores negativos también entonces eso ya se nos volvería complejo meter tantos sí sanidad para determinar en qué rango de valores está el valor dentro de la matriz por lo tanto recuerdan ustedes cuál estructura de decisión era mejor cuando teníamos muchas decisiones a decidir el según por supuesto entonces vean que acá yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente vean la lógica yo le digo que antes de imprimirme vean que esto es de nuevo los dos paras anidados para impresión vean que está haciendo un recorrido un escaneo de la matriz todos los renglones y todas sus columnas pero yo le digo antes de imprimir vean que esto engloba toda la impresión antes de imprimir revise según la longitud de la conversión a texto de matriz rencol vean que acá lo que yo le estoy diciendo es esto y vean que esto ejemplifica lo que yo les decía ustedes pueden trabajar con las funciones sobre la matriz como una variable normal yo le estoy diciendo el valor matemático de la matriz porque recuerden que es una matriz de tipo entero recuerdan vean que es de tipo entero recuerden que la variable longitud solo funciona con cadenas entonces yo tengo que convertir si yo quiero saber cuántos dígitos tengo en mi número yo tengo que convertirlo primero a texto entonces vean que yo lo que hago es si acá yo lo que tengo es 100 ese 100 conviértalo en la cadena de texto 100 luego a esa cadena de texto cuéntele la longitud qué longitud tenía 1 2 3 quiere decir que este según va a caer en el caso 3 sin embargo aquí no tenemos caso 3 entonces yo lo que hago es que programo todos mis casos posibles cuál es mi caso máximo 1 2 3 4 5 mi caso máximo son 5 posibles dígitos a todos los dígitos posibles que podría tener yo dentro de mi matriz entonces yo voy a programar 5 casos 3 4 5 ahora yo lo que hago es lo siguiente recuerdan la lógica que yo les había dicho a ustedes que había antes detrás de esta impresión recuerdan que yo lo que les decía era básicamente esto todo número menor a 10 métale un espacio adicional para que siempre me imprima 2 caracteres dentro de mis paréntesis cuadrados para dar un total de 4 caracteres y luego un espacio 1 2 3 4 espacio 1 2 3 4 espacio la lógica con el según es exactamente la misma entonces yo le digo caso 5 quiere decir que tuvimos la mayor cantidad de dígitos posibles en nuestro número aleatorio a saber 1 2 3 4 5 el 10.000 entonces yo ese caso le digo imprímame lo normal aquí completamente cerrado que ocurre que si tenemos un caso de longitud 4 vean que el caso de longitud 4 ¿verdad? vamos a hacerlo vamos a hacerlo acá 10.000 caso de longitud 4 1.000 vean que acá el problema que tenemos es el mismo que teníamos en nuestro ejemplo anterior acá nos hace falta un espacio para que esto nos quede centrado entonces yo lo único que hago es que acá le meto un espacio adicional y gente es exactamente lo mismo con todos los demás caso 3 caso 3 implica impresión de 3 dígitos entonces yo lo que tengo que hacer es justificar metiendo 2 espacios adicionales 2 espacios adicionales caso 2 quiere decir impresión de 10 yo justifico metiendo 1, 2, 3, 4 porque 4 más 2 perdón no, 3 de hecho ¿cuántos metí acá? 1, 2 ok, sí 3 más 2 ok, sí justifico metiendo 3 espacios porque de hecho esto me quedó acá tan ah ¿qué hice yo aquí? ah, bueno sí porque da por los espacios ok entonces yo aquí tengo que meter tenemos 2 1, 2, 3 y ya estaríamos imprimiendo un total de 5 caracteres luego pasamos al último caso el caso más chiquitito que me puede salir cualquier rango de unidades solamente me va a imprimir un dígito entonces yo tengo que adjuntar 1, 2, 3, 4 caracteres adicionales y me quedan justificados vean que lo bonito es que esto se ve como una escalera en código pero en esencia vean que entonces ahora cuando yo ejecute este código todos los dígitos indiferentemente de su tamaño me quedan justificados porque yo lo que les estoy diciendo es según la lógica programada para cada dígito menor al máximo dígito posible imprímale espacios a la derecha para que todos queden del mismo tamaño a la hora de imprimirlos vean que todos los valores ahí siempre quedan aquí un 38 bastante chiquitillo esto puede aplicar para cualquier otra cosa vean que si mi matriz fuera una matriz de cadena yo haría lo mismo excepto que ya no tengo que convertir a texto porque de una vez sería una cadena ok acá este otro modo dice longitud no implementada sencillamente como para agregar el error adicional este error no debería ocurrirme nunca pero básicamente vean que lo que hace es reportarme que es una longitud que no está implementada para este algoritmo ok ¿qué tal hasta el momento gente? que rápido se me pasó la sesión de hoy me entendieron mañana podríamos ver el resto de ejemplos ya estos de acá los vemos rapidito estos de acá son un toquecito más complejos pero son bonitos entonces este me gusta montones a mí es de grid ahí lo van a ver Ricardo me dice por mi parte todo bien ah bueno este era este nuevo es viejo bueno no sé gente alguna última duda antes de cerrar por lo menos la grabación Ricardo me dice que es nuevo ok excelente si no hay más dudas voy por lo menos entonces a cerrar la grabación entonces como siempre les digo recuerden que mis sesiones quedan grabadas y que estas se suben a el canal de youtube sin embargo recuerden que se tiene un periodo de gracia de 48 horas después de las sesiones para que estas se estén subiendo a el canal recuerden también que sin embargo el canal no solamente tiene mis sesiones sino que también se suben las sesiones de otros cursos de la cátedra como por ejemplo las de lógica algorítmica e incluso se suben las grabaciones de las tutorías de otros de los varios cursos de la cátedra y inclusive también ejemplos cortos de la materia tanto de este curso como de otros cursos de la cátedra entonces como siempre les recuerdo la idea del canal de youtube es que sea una ayuda adicional para ustedes no solamente para que estén viendo las grabaciones de mis sesiones sino que sea un recurso del cual ustedes pueden estar sacando provecho en su tiempo y a su propio ritmo para estarles ayudando y apoyando en su proceso de aprendizaje entonces gente este eso sería todo por hoy les agradezco montones que hayan asistido a la sesión y los que estén viendo la grabación que hayan visto la grabación espero les haya sido de provecho espero haberles ayudado con el tema de matrices que yo sé que puede ser un poquillo complejo les deseo una excelente noche y un excelente fin de semana nos vemos mañana muy buenas noches y hasta luego vamos a ver Gracias.